Esta malga y se acaba de sacar la nueva beta cerrada y hoy vamos a ver lo que nos trae Gente, siento el retraso de este vídeo, pero como os he dicho, va a llegar una nueva versión Bueno, ha llegado una nueva versión, ya os lo dije yo en el vídeo anterior Y bueno, esta vez no se ha retrasado, ya sabéis que trae este pedazo de pase de, bueno, de recompensa se podría decir Tengo muchas ganas de que esto salga en la versión oficial, la verdad Tengo muchas, pero que muchísimas ganas de que esto salga Pero bueno, vamos a ver todas las skins y todo lo nuevo Empezando por las skins raras, que seguramente sean los primeros Ya que bueno, ojo, hay una skin gris que no tengo No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Gente, os prometo que no lo había visto No había visto que Stamblegeist metiera una skin gris Ya era una Stamblegeist de que metiera una skin que no fuera azul y épica Bueno, bueno, esto es épico, gente Esto es épiquísimo Esta es la mejor skin de la actualización, ya está Es gris No sé cómo saldrá, pero es una locura, sinceramente Pero bueno, vamos a ver por aquí Ah, creo que ya sé dónde va a salir, gente Va a salir totalmente gratis, eso os lo aseguro Ya sé dónde va a salir, ya me acabo de dar cuenta Pero bueno, tenéis por aquí Man at Mars Y ya sabéis que esta actualización es una colaboración con una cosa que se llama Bueno, no os digo cómo se llama porque no tengo ni la menor idea No quiero liarla Pero bueno, muchos, dejádmelo por los comentarios si lo sabéis Yo no tengo ni idea Beastman, ya sabéis que esto Pues es siempre lo mismo Estratos, están muy guapas estas skins Y esta skin me mola mucho, la verdad Un árbol, es curioso Y luego esta cosa no es de colaboración Sino que es del día de San Patricio El día del Drebol Pero bueno Vamos a seguir por aquí con las skins Y tenemos aquí Prince Adam Esto es todo de la colaboración Tela también, creo yo Esta Evil Link creo que también Esto también Drake Clops Bueno, esto ya no 3.14 Esta skin No sé qué significa esto Para el que no lo sepa ¡Ah! No me lo puedo creer, gente 3.14 No me lo puedo creer Esto para el que no lo sepa Es el número pi Que iguala a 3.1416 En matemáticas Por eso se llama 3.14 Lleva el símbolo de Bueno, esto es una locura Lleva el símbolo pi ¡Qué locura! Sinceramente Pero bueno También Banana Gui Entre interrogaciones Sakura Una skin Me recuerda al año nuevo chino Por cierto Esto Esta skin Es de chino 100% Vamos Samrock Una skin Bastante bonita La verdad Y bueno Vamos a seguir por aquí Con las skins míticas A ver Qué skins Nos traen He-Man Vale Es la colaboración Con He-Man Gente Eso sí No me acordaba He-Man Gente Orco Por aquí No está nada mal La verdad Luego Silly Goose No sé Qué es esto La verdad No sé de qué es esto Pero está guapo Goldest Magrouse No sé con qué es esto Pero Pero bueno Vamos a seguir por aquí Y vamos a encontrar Esta skin Que está muy guapa Tormento de arena Está muy Pero que muy top La verdad Luego tenemos por aquí Una skin Que me encanta Que no sé qué juego Me recuerda esto Pero Pero me suena de algo La verdad Luego tenemos por aquí Skeletor Luego tenemos por aquí Otro esqueleto Que está muy guapo Tienen efectos muy guapos También tenemos Un dinosaurio Que locura De verdad Otra skin Del día del trébol Bastante top Y Mi skin favorita Sin duda es esta La verdad O sea Es una skin Bastante Pero que bastante guapa Por cierto Quiero equiparme Bueno Quiero Quiero ver Esta skin Porque la mejor Sin duda Gente Yo lo he dicho Yo he dicho Que la mejor Es que sin duda Es esta de aquí Que locura De verdad Pero bueno También tenemos Por aquí Los nuevos emotes Que no lo tenemos Desblogeado todavía Que es este de aquí Que el muñeco se maría Quiero ver Que es este nuevo mote Pero bueno Vamos a ver por aquí Porque creo que También tenemos Un pedazo De mapa nuevo Que creo que es de carreras A ver Donde lo tenemos Gente No la encuentro No me lo puedo creer Que no me han puesto el mapa Creo que lo he visto Gente Creo que lo he visto Eternia Bueno Un poco más Y es Tartaria Gente Eternia No sé que es eso La verdad Creo que es de la serie Esa de Bueno La serie esa famosa De He-Man Que bueno Muchos no sabréis Lo que es Yo me he informado Un poco Y es Una cosa De hace un tiempo De los años 80 Son unos dibujos De los años 80 Creo Que bueno Que muchísimos De vuestros padres Seguramente los veían Yo por ejemplo Si que lo veían Pero bueno Bastante top Esa forma De romper el bloque Creo que son obstáculos De la serie Pero esto Es super slide Que es esto O sea Que no puedo tocar Por aquí Por aquí se puede ir Vale Es un poco rarillo El mapa La verdad Esto que es Vaya forma Más rara De super slide Bueno bueno En este mapa Hay de todo Hay deslizamiento Me mola eh Es un mapa Completo La verdad Es un mapa Bueno 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 Este mapa A nivel A nivel de obstáculos Creo que es de los mejores Porque es muy completo Gente No que es esto No me lo puedo creer Este mapa Es muy completo Gente No se Donde te lleva esto La verdad Pero que lío Pero gente Que es esto Menudo lío Menudo lío De verdad No se Si llegare a la meta Algún día Porque Bueno voy a llegar A pie Porque si no Y ahí tenemos La cima De He-Man Creo que es Que locura Que locura Bueno esto No me pega mucho Esto deberían haberlo mejorado No me lo puedo creer Acabáis de ver Lo que ha pasado Cuando es Bueno 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 Este mapa Este mapa De verdad Que es de los Bueno el puño ese Este mapa A nivel de obstáculos Es de los mejores Gente Tengo que decirlo Tengo que reconocer Que esta Melgai Se lo ha currado Mucho Bueno Me caigo Tengo que decir Que esta Melgai Se lo ha currado Mucho Al poner este mapa La verdad Y tengo que decir Que esta muy guapo Es complicadillo Y tal Los túneles Son muy liosos Pero todo será Acostumbrarse Gente Todo será Acostumbrarse A Bueno A estos A estos nuevos Obstáculos Pero gente Creo que es el mejor Mapa No miento Decidme por los comentarios Que opináis Creo que es el mejor Mapa A nivel De obstáculos Y a nivel De visual No se que opináis Pero me parece Una barbaridad Pero una barbaridad De mapa No se a vosotros Pero a mi Sin duda Vamos Me parece una locura De mapa Pero bueno gente Yo me voy a despedir Por aquí No se que os ha parecido Esto pronto Lo podréis jugar Y nada Yo me voy a despedir Y nos vemos En la próxima Pero ojo Cuidado Porque dentro de poco Abrimos ruletitas Por aquí Pero bueno Ahora si Nos vemos La siguiente Chao chao